¿Cómo han evaluado los mercados financieros la primera semana de gobierno de Javier Milei? Veámoslo. Todavía es pronto, de hecho, muy muy pronto, para poder evaluar la labor de Javier Milei como presidente de Argentina. No en vano, Argentina es un país cuya economía está totalmente destrozada. Argentina tiene un estado que está al borde de la bancarrota y, por tanto, una moneda que está al borde de la hiperinflación. Y Javier Milei se ha propuesto como primera meta sacar al Estado argentino de la insolvencia y evitar la hiperinflación del peso. Y hasta dentro de un par de años no podremos saber si Milei logra o no logra esos objetivos. No obstante, en esta primera semana de su mandato, Milei ya ha adoptado dos medidas que son importantes y que, en gran medida, van a definir el éxito o el fracaso de su proyecto económico en el medio plazo. Me estoy refiriendo al plan de ajuste fiscal y al plan de ajuste cambiario que ya tuvimos ocasión de comentar en un vídeo anterior. Y, por tanto, como esos planes ya son conocidos públicamente, como los mercados, los inversores, ya pueden evaluar el contenido de esos planes y formarse unas expectativas sobre cómo pueden repercutir en la economía argentina en el futuro, si es legítimo plantearse y analizar cuál ha sido, hasta el momento, durante esta primera semana de mandato, la reacción de los mercados ante los planes de ajuste fiscal y de ajuste cambiario que ha presentado Javier Milei. Por mucho que no podamos evaluar su obra, sus resultados, hasta dentro de un año, de dos años o de tres años, sí podemos constatar en este momento cuáles están siendo las expectativas de los mercados, de los inversores, de los ahorradores, respecto a la evolución futura de la economía argentina. En primer lugar, ¿cuál ha sido la evaluación que han hecho los mercados del plan de ajuste fiscal de Javier Milei? Un plan de ajuste fiscal dirigido a mejorar la solvencia del Estado argentino. Pues lo cierto es que los bonos del Estado argentino se han disparado, han aumentado de valor hasta su nivel más elevado desde el año 2021, momento en el que los mercados comenzaron a ser conscientes de todo el desbarajuste fiscal y financiero en el que había caído la economía argentina, especialmente durante los años de la pandemia, pero también durante los años anteriores a la pandemia. Tan es así que, por ejemplo, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs recomendó esta semana a sus clientes posicionarse en bonos argentinos. No es que Goldman Sachs vea ni muchísimo menos el panorama despejado para la economía argentina. Lo que dice es que, desde su punto de vista, tras el ajuste fiscal de Javier Milei, el riesgo de impago del gobierno de Argentina se ha reducido desde el 80% o 70% en el que estaba al 60%. Repito, Goldman Sachs sigue creyendo que hay un 60% de probabilidades de que Argentina quiebre, de que Argentina impague su deuda. Y si cree que sigue habiendo un 60% de probabilidades de que Argentina impague, ¿por qué recomienda comprar su deuda pública? Pues porque el precio de la deuda pública, según Goldman Sachs, todavía no refleja esta menor probabilidad de quiebra de la economía argentina. Se ha reducido apreciablemente gracias al plan de ajuste fiscal de Javier Milei y esa reducción todavía no se ha plasmado en el precio, con lo cual los bonos están relativamente baratos a pesar del riesgo de default del 60%. Por tanto, y con respecto al plan de ajuste fiscal, la evaluación que están haciendo los mercados es que creen que incrementa marginalmente la solvencia del Estado argentino. Que la probabilidad de impago de Argentina tras este plan de ajuste fiscal es menor que antes de la presentación de este plan de ajuste fiscal. Desde el punto de vista de la estabilización fiscal del Estado argentino, por tanto, se trata de un plan bien recibido. ¿Que podría haber otros planes de ajuste fiscal que también hubiesen sido bien recibidos? ¿Que podría haber sido mejor recibido de lo que lo ha sido? Sí. Pero, insisto, hoy por hoy, los mercados, los inversores consideran, juzgan, estiman que este plan de ajuste fiscal que ha presentado el gobierno de Javier Milei mejore la situación fiscal del país. Comentemos ahora cómo han recibido los mercados el plan de ajuste cambiario de Milei. Recordemos que este pasado martes, el ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo, anunció una devaluación del peso desde un precio oficial de 400 pesos por dólar a 800 pesos por dólar. Esta medida, la devaluación del peso, tiene diversos objetivos. Pero el principal, a medio plazo, es reducir las diferencias entre el tipo de cambio oficial del dólar y el tipo de cambio paralelo del dólar para terminar unificando ambos tipos de cambio, que los dos sean el mismo, y en ese momento pueda terminar levantándose el cepo cambiario. Y en este sentido, ¿la devaluación del peso con respecto al dólar ha conseguido reducir la brecha que existe entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo? Pues sí. Ahora mismo, la brecha cambiaria, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, es la menor desde el año 2020. Y lo es sobre todo porque Milei ha sincerado el tipo de cambio oficial, es decir, ha acercado el tipo de cambio oficial al tipo de cambio de mercado, pero también, y no lo perdamos de vista, porque el tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio paralelo, se ha reducido durante los últimos días. Es decir, en el mercado, el dólar, durante los últimos días, se ha abaratado algo con respecto al peso. Hace unas semanas, el tipo de cambio oficial era de 400 pesos por dólar, y el tipo de cambio paralelo, el precio de mercado del dólar, superaba los 1.000 pesos por dólar. Por tanto, teníamos una brecha que, en términos absolutos, era de unos 600 pesos por dólar, y en términos relativos era del 150%. El precio real del peso era un 150% superior al precio oficial del dólar en Argentina. Con la devaluación, Milei ha encarecido el precio oficial del dólar, lo ha llevado desde 400 pesos por dólar a 800 pesos por dólar. Pero es que, además, el mercado ha reaccionado positivamente, tanto a esto como, sobre todo, a su programa de ajuste fiscal, y ha rebajado el precio de mercado del dólar, que llegó a ser, antes del ajuste fiscal de 1.100 pesos por dólar, lo ha rebajado a aproximadamente 970 pesos por dólar. Por tanto, la brecha cambiaria, en términos absolutos, ha caído a unos 170 pesos por dólar, y en términos relativos, a alrededor del 20%. No sólo eso. Si tenemos en cuenta, como hay que tenerlo, el impuesto país, que es un impuesto que pagan aquellos que quieren comprar dólares en Argentina, en realidad, para comprar un dólar hoy al tipo de cambio oficial, no hay que pagar 800 pesos, sino 936 pesos. De modo que la brecha cambiaria, después de impuestos, en términos absolutos, es de unos 34 pesos por dólar, y en términos relativos, de apenas el 3%. Y alguno podría decir, hombre, si has devaluado el peso tantísimo, si has devaluado el peso un 50%, no tiene ningún misterio que la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo se haya reducido hasta casi desaparecer. Pero eso tampoco es necesariamente así, porque depende de cómo los mercados interpreten para qué has devaluado el peso. Si los mercados interpretan que devalúas el peso como huida hacia adelante, como forma de seguir comportándote del mismo modo que te seguías comportando, pero ajustando el precio oficial del dólar un poquito más a la realidad, lo que harán los inversores es huir del peso en los mercados y depreciar todavía más el tipo de cambio paralelo. Démonos cuenta de que esto es exactamente lo que sucedió cuando Sergio Massa decidió devaluar el peso en un 15%, ¿eh? Que de esto ahora se habla poco. Milelo ha devaluado un 50%, que es mucho, pero es que Massa, en agosto, justo después del aspaso, lo devaluó un 15%, que tampoco es moco de pavo. Y en ese momento, ¿qué sucedió con el tipo de cambio paralelo? Pues que se depreció todavía más. El tipo de cambio oficial pasó de 300 pesos por dólar a 350 pesos por dólar y el tipo de cambio paralelo de aproximadamente 600 pesos por dólar a 750 pesos por dólar. ¿Por qué? Porque los mercados dijeron, este señor no está devaluando como parte de un plan para reordenar las finanzas públicas argentinas. Este señor está devaluando para conseguir algo de oxígeno y seguir gastando durante la campaña electoral muy por encima de sus posibilidades, extremando todavía más los desequilibrios fiscales y financieros de la economía argentina. Esto es como cuando una empresa se declara en concurso de acreedores. ¿Para qué te declaras en concurso de acreedores? ¿Para reestructurar tu deuda y sanearte? Pues entonces, quizás, si tienes un buen modelo de negocio, voto de confianza. Ahora, si declaras el concurso de acreedores para reestructurar tu deuda y volver de nuevo a las andadas de seguir sobreendeudándote, para en el futuro volver a tener que reestructurar tu deuda con un concurso de acreedores, pues lo que voy a hacer es escapar de ti. Así pues, parece que, de momento, los mercados han interpretado que esta devaluación de Javier Milei no es una forma de volver a las típicas andadas del Estado argentino, de gastar mucho más de lo que se ingresa emitiendo deuda y luego impagándola, o emitiendo moneda para socializar el coste de ese gasto a través de una inflación gigantesca y, por tanto, de una depreciación del tipo de cambio, sino que forma parte de un plan más amplio para estabilizar macroeconómicamente el país. Y del mismo modo que algunos inversores estaban comprando bonos del Estado argentino, pues otros, ya sea nacionales o extranjeros, sobre todo nacionales, parece que están comprando pesos o que están menos dispuestos a desprenderse de ellos y, por eso, el peso también se ha apreciado un poquito con respecto al dólar en el mercado. En definitiva, durante su primera semana de mandato y a tenor del plan de ajuste fiscal y de ajuste cambiario que ha presentado, parece que, al menos de momento, los mercados le han dado un voto de confianza a Javier Milei. La demanda de bonos del Tesoro Argentino y la demanda de pesos se ha incrementado y eso se ha reflejado en una caída de los tipos de interés que han de abonar esos bonos a su menor nivel desde el año 2021 y también en una cierta apreciación del peso frente al dólar, lo que, combinado con la devaluación del tipo de cambio oficial, ha llevado la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo a su menor tasa desde el año 2020. Sin embargo, tengamos en cuenta que la situación de Argentina sigue siendo absolutamente crítica. Lo único que ha hecho Javier Milei hasta el momento, porque tampoco ha tenido tiempo para más, ha sido presentar planes de ajuste fiscal y cambiario. Pero ni siquiera esos planes han comenzado a implementarse y, por tanto, no han comenzado a surtir ningún efecto, más allá del efecto que han tenido sobre las expectativas de los mercados acerca de cuáles creen hoy que van a ser en el futuro las consecuencias de esos planes. Pero estamos hablando, en todo caso, de expectativas. Y las expectativas pueden cambiar, pueden fluctuar muy rápidamente cuando aparezca nueva información que modifique lo que quepa esperar que suceda con la economía argentina en el medio plazo. Pero al menos la percepción de los mercados sobre lo que se ha hecho esta semana no es una mala percepción. Argentina financieramente se percibe que está un poquito mejor hoy de lo que lo estaba hace una semana. Pero no perdamos de vista que el camino que tiene la Argentina por delante para corregir sus enormes desequilibrios fiscales y financieros es un camino larguísimo y muy empedrado. Y cualquier paso en falso puede ser fatal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.